Cuando recibas esta carta sin razón Ufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó ¿Está bien? A ver Y no la des en recibirá por traición Ufemia Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usada Y que conste en esta carta que acabamos de un jadón ¿Correcto? Bueno, pues sigue así No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste ¿No es así? Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que les diste ¿Que no? Bueno, pues sigue así A ver si a esta si te das contestación Ufemia Del amor pa' que te escribo Así queda como amigo Tofequísimo y atento y muy seguro servidor ¿Está bien? Cuando recibas esta carta sin razón Ufemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des en recibirá por traición Ufemia Ufemia Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jadón No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Ufemia Y te Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que le diste Y te Eso es A ver si a esta si le das contestación Ufemia 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 Ufemia